Atención, esta es la versión con spoilers del análisis del episodio 76, por lo que si no te quieres quedar sin una mano, como Levi, te recomendaría que cambies el video, él ya no puede porque no tiene manita. Este es el video sin spoiler, comenzamos. Este episodio adapta 3 capítulos de manga, comenzando con el 115 que había quedado restante. Hanji encuentra el cuerpo de Levi, malherido, ha perdido unos dedos y curiosamente ha perdido un ojo también. Tanto Hanji como Levi, es como si formaran el mismo rostro. Ella lo da por muerto mintiéndole a Flush para poder escapar más adelante. El cómo Hanji lo regresa a la vida podría ser una referencia a Juego de Tronos con el Señor de la Luz. Acá el personaje de Bedric Dondarrion, que también llevaba un parche en el ojo como Hanji, era revivido 6 veces por su amigo, un sacerdote ebrio del dios rojo. Toros de Myr Toros de Myr adquirió la habilidad de traer de vuelta a Bedric Dondarrion porque desesperadamente se acercó cuando estaba muriéndose. Ahí, descubrió que el Señor de la Luz le había dado la habilidad de traerlo de regreso. Hanji pasa por algo similar. Algo que representa mucho al Señor de la Luz es una fogata. En el manga, Hanji está detrás de una fogata sosteniendo un martillo que se convierte en el camino. Y justo después, Levi regresa de la aparente muerte. Levantándose y pidiendo matar a Zeke, de una vez por todas. Ahora es más personal que con la muerte de Erwin. Al igual que en Game of Thrones, el Señor de la Luz les daba un objetivo a ciertas personas. Es por eso que aún no podían morir. Por ejemplo, Toros de Myr solo podía revivir a Bedric Dondarrion. A nadie más. Así que si alguien ha sido revivido más veces que Krillin, ese es Bedric Dondarrion. Esta temática de ser regresado a la muerte, es precisamente lo que le ocurre a Zeke. Quien entra en contacto con la fundadora Aymir. Gracias a su sangre real, él también tiene un destino que cumplir con el retumbar de la tierra. Así como Eren, no pueden morir antes de tiempo. A Eren lo evitará la Luz y Genia. Pero a Zeke lo salvó literalmente su sangre real. Aquella que lo conectaba a la coordenada y a la fundadora de todos los titanes. Ya que como revelaría más adelante, Aymir reconoce como sus amos a todos los que tengan la sangre del rey Fritz que tanto amó. Es por eso que reconstruye su cuerpo. Aunque un detalle curioso es que aparentemente el cuerpo de Zeke realmente nunca regresó. O al menos no del todo. Ya que al momento de reaparecer cuando detiene el retumbar de la tierra, sigue del torso para arriba. Como si hubiese perdido auténticamente las piernas. El destino de Levi y su promesa se cumple al cortarle la cabeza. Aunque antes, Eren ya había logrado reconstruir una copia del titán bestial de Zeke. Siendo que únicamente lo que necesitaban de él era su sangre. Esa sangre que como te dije, hacía que Aymir le reconozca como su amo gracias al voto de renuncia a la batalla. Y de hecho, en los próximos capítulos, el que hayan reconstruido a Zeke no habrá valido de nada. Nuevamente, quedará destruido únicamente quedando del torso para arriba. Y es que un detalle macabro es que recibe la herida justo en el mismo lugar que Erwin cuando le lanzó las rocas. Justicia Divina Por cierto, el que este titán, movido por Ymir Fritz, para salvar a quien consideraba su amo, parece referenciar el mito de Dionisio. Sí, el dios del vino. Relacionado a Zeke y como transformará más adelante a todos los que bebieron ese fluido espinal. Regresando al mito de Dionisio, él es conocido como el nacido dos veces. Ya que Zeus, en el momento de manifestarsele a su madre, debido a los rayos y truenos, la incinera la destruye. Él toma el feto y lo mete dentro de su rodilla. Curiosamente, ya no vemos las piernas de sí, como te acabo de decir. Dionisio nace de la pierna de Zeus, terminándose de gestar ahí. Eso se relaciona interesante con la muerte de Dana Fritz como titán puro, que entró en contacto con Eren años atrás. Y ahora, otro titán puro se encarga de salvarlo, como dándole a luz nuevamente. Un detalle interesante es lo que ocurre con Pic cuando pide que Porco le corte la mano para liberarla. Esta es una referencia a Deadpool cuando Colosso atrapa a Wade, que a su vez es una referencia de entre de otra, porque es un spoiler del final de la película 127 horas. No, pero ya poniéndonos serios, y es que aparentemente todos pierden alguna parte del cuerpo. Como te dije, Zeke pierde el torso para abajo, Pic la mano, Eren la cabeza, Porco, uno de los ojos o la mitad de la cara. Rainer también pierde parte de su armadura, y es acá cuando quiero dar otro dato interesante. La armadura de Rainer está directamente ligada a las murallas. Una vez comienza el retumbar de la tierra, como se puede ver en el opening, toda la armadura de Rainer se destroza. Es decir, todas estas partes endurecidas como una armadura ya no pueden mantenerse dentro de su cuerpo. En la segunda temporada se había enseñado que él podía quitárselas a voluntad, pero una vez se rompe el muro, esto también. A mí me resulta realmente fascinante cómo se le puede ver el ojo similar al final de la primera temporada cuando se asomaba el rostro del primer colosal dentro de los muros. Aunque no es la primera vez que la vemos así, ya que Zeke, cuando lo derrotó la primera vez, la había dejado en condiciones similares. Siendo que curiosamente el enfrentamiento también tenía lugar en Chinganzina, donde ha enfrentado a Eren dos veces. A propósito de ese dato de que Rainer ha enfrentado a los hermanos Jaeger, él también logró derrotarle al final del manga 134. A propósito que el enfrentamiento de Eren utilizando el martillo de guerra para contener a Galear y a Rainer es algo bastante interesante. Vemos cómo Eren atraviesa la armadura y el cuerpo de Rainer. Ya te había dicho que es una referencia a los muros, pero también, justo como se encuentra ahora Rainer, él trata de recrear al atacar a Eren la figura de Eros de Marley. El gran héroe marleano que aparentemente había derrotado al demonio de la tierra. Acá podemos ver lo que ocurrirá después con Rainer tocando las estacas del martillo de guerra, ya que cuando esté en el titán primigenio de Eren, este invocará a los martillos de guerra que irán justo a por Rainer, clavándole más estacas, recreando ellos la estatua de Elos de Marley, con Rainer siendo la víctima. Así como él quería detener a Eren, siendo ese salvador del mundo cuando niño. También, otra referencia curiosa es cuando Pic pierde la otra mano. También, cuando se encuentran en el titán primigenio y puede ver a Porco Galear, solo que, como sabrás, ya ha fallecido, ya siendo parte del camino, porque ha sido devorado por Falco. Con respecto al manga, estos capítulos del 118 que saltaron el final, que es decir, cuando regresa Zeke lanzando los dirigibles y todo, yo creo que fue por cuestiones de tiempo, porque iba a parecer como que la muralla o la extensión de la isla era muy chica para que pueda llegar como en el mismo momento. Entonces se omitió todo esto de que Zeke llegue y lance los proyectiles, derribando a los dirigibles como se pudo ver en el tráiler. Otra cosa que se omitió para ya jamás volver, fue cuando Armin explica que el retumbar de la tierra ocurriría en pequeña escala, únicamente utilizando los titanes del muro de Shingansina. Acá, se podía ver un pequeño adelanto de lo que sería el retumbar de la tierra como en el opening, pero no se enseñó tal cual. Anteriormente, en el episodio 69, cuando Eren explicaba lo que sería el retumbar de la tierra o la hecatombe, tampoco se enseñó ese pequeño vistazo a los colosales, como si ocurrió cuando Willy Tibur hablaba de ello en el festival, siendo la única ocasión que Estudio Mapa ha referenciado o enseñado el retumbar de la tierra, aparte del opening dentro del anime. Esta plática transcurre porque Unian Compone les ha liberado para evitar que roben el titán fundador. Connie cuestiona muy válidamente a Unian Compone, diciéndole que para qué ayudarle, para que haga la eutanasia, pensando que esa era la idea de Eren, cuando éste le dice que no es así, que ellos no estaban del todo del acuerdo con eso porque los niños son el futuro. Esta es una plática interesante que después el propio Armin tendría frente a frente con Sieg Jaeger en los caminos. Al principio de este episodio, te hablé acerca de cómo Ymir Fels reconstruyó su cuerpo, pues en el capítulo 137 del manga, nuevamente este Sieg, de cabello corto pero con ropa, habla con Armin justo antes de detener el retumbar de la tierra, explicándole que la vida únicamente sirve para reproducirse, que no tiene algún sentido real en la escala cósmica del universo. Somos conquistadores o un virus. En Westport decían que muchos creen que la humanidad es el peldaño más resplandeciente del universo, una luz equiparablemente brillante al del sol. ¿Cuándo? Seríamos todo lo contrario. Seríamos un virus pestilente que tiene que mantenerse lejos. Son ideas muy interesantes. Armin logra convencer a Sieg que todos estamos conectados y que el camino, a través del poder del titán fundador de Ymir, buscaba que todos se entiendan entre sí. Buscaba que existiera un lazo fraternal o que uniese a las personas a través del poder de los titanes, comenzando por la maldición de Ymir que les obligaba a tener sucesores. Sieg es de los pocos que asesina a su propio sucesor, que era Colt Crissi al momento de transformar a Falco en el gran halcón que veríamos al final, utilizando parte de su poder titánico. Y pues bueno, hasta aquí llegamos con la parte con spoilers. Creo que fue lo más resaltable de este capítulo. Los spoilers están ocultos entre líneas por parte del maestro Hajime Isayama, que es, en verdad, de los que más adelantos o presagios deja a lo largo de los capítulos. Nada ha estado por coincidencia. En serio. Por más que pienses que es más agradable pensarlo así, no. Todo está planeado. Una diferencia entre un manga semanal y mensual es que se puede realizar este tipo de detalles. Darle esa cohesión. Cohesión es cuando las cosas están pegadas por el peso. Entonces, darle esa cohesión a los elementos que están. Y él mismo lo menciona en las páginas extra. Déjame en la caja de comentarios. ¿Me faltó algún spoiler importante? ¿Algún detalle? Te voy a estar leyendo. Cuídate mucho.